La final del Torneo Interaulas de Fútbol Sala de la Escuela de Párvulos de Cantón Santo Domingo de San Marcos se desarrolló este día donde los niños y niñas fueron premiados con trofeos por su participación en dicho evento deportivo para motivar a los estudiantes de preprimario en su desarrollo físico-deportivo. Esta actividad se ha venido dando desde el mes de febrero. Hemos hecho un campeonato donde han jugado etapa 1, etapa 2, etapa 3, 20 secciones para que los niños vayan aprendiendo un poco más sobre lo que es el deporte de fútbol. ¿Qué le deja como docente de educación física la participación de ellos? Pues la verdad mucha satisfacción ya que tanto alumnos como docentes colaboran de una manera espectacular. Los niños se enredan por completo y hacen un buen papel dentro de la cancha. Correcto, hoy la participación de ellos ha sido interesante, ¿verdad? De mucha alegría también. Sí, gracias a Dios, la final fue todo un éxito ya que también contamos con el apoyo de padres de familia, de las docentes, de los alumnos y algunas casas comerciales que nos apoyaron con lo que es la premiación. Correcto, ¿con esto cierran las actividades deportivas o tendrán ustedes más programadas? No, hay muchas más actividades programadas, se viene lo que es un festival de habilidades motrices, un rallying deportivo y otras actividades más. ¿Palabras finales? Pues motivar a todos los niños, ¿verdad? Y padres de familia para que apoyen a los niños, ya que el deporte es salud, es vida. Los niños corrieron detrás del balón, buscando anotar un gol de la victoria. La gran final terminó con empate a uno por equipo, donde se definió todo por la vía de los penales. Los chicos ganadores celebraron el campeonato. Bien, ganando siempre, siempre ganando. Tuvimos que es bueno para jugar, ¿quién te ha enseñado? Mi papá. ¿Qué es lo que te dice él? Que vaya a entrenar con él. ¿Ahora qué le dices ahora que ha logrado este trofeo con tu compañero? ¿Estás feliz? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos goles le dices? Siempre muchos goles. Muchos goles. ¿Admiras a un jugador? ¿A quién jugador? A mi amigo Angelito. ¿Qué le dices a él? Que sea buen portero, para que siempre ganemos los supercampeones. ¿Cómo se llama tu equipo? Supercampeones. ¿Un mensaje para los niños, para que también practiquen fútbol? Solo que apoyen, solo que entrenen. Las niñas con porras apoyaron a sus compañeritos, quienes buscaban en cada jugada el área contraria y anotar un gol, para celebrarlo con toda la alegría que produce el fútbol sala. La maestra de educación física busca que los niños vayan teniendo la práctica de su deporte favorito de una forma amena y recreativa. Reporta RJ Rosco.